Una de las acciones destacadas durante el 2010 fue el acuerdo logrado con la Fiscalía, Judicatura y Policía Nacional para la destrucción de droga. Gracias a este convenio, se destruyó 300 millones de dosis de un gramo puro de clorhidrato de cocaína. Otro compromiso significativo fue el contraído por el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la entrega de bienes productivos a proyectos sociales que promueven la economía del país. Se revisó los comodatos existentes para ajustarlos a tiempos que permitan optimizar el control de su ejecución y se dé énfasis a los fines sociales. Si nos encargó la administración de los bienes incautados por lavado de activos, el 90% de ellos se encuentran arrendados, generando un rendimiento adecuado. Un ejemplo de la óptima administración es el Hotel Radisson Royal de la ciudad de Quito, que ha sido galardonado como el mejor de su cadena, demostrando que incluso en bienes de esta naturaleza se puede generar alianzas estratégicas con la empresa privada. En el año 2010, el Hotel Radisson Royal de Quito obtuvo los mejores resultados de su historia en tanto ocupación y tarifa promedio. Se lograron tres premios muy importantes. Uno, el President's Award, otorgado por la cadena Radisson. El otro, otorgado por el portal TripAdvisor, que lo tiene ubicado en el segundo lugar de preferencia. Y el otro, el portal Expedia, que lo tiene ubicado como el mejor hotel del Ecuador y el tercero mejor de Sudamérica. Todos estos resultados se lograron gracias al apoyo del CONCEP en las juntas directivas y juntas de accionistas de las que hace parte desde hace un poco más de tres años.